Hola que tal, Senoror aquí con otro video. Esta vez quería primero agradecerle a Livius por hacerme este pequeño fanart. Y bueno, en este video quería invitarlos a todos a unirse a mi canal de Discord, en el cual encontrarás varias secciones. La primera es de Yu-Gi-Oh! Dueling, por supuesto, que es lo que jugamos más en el canal. En ellas encontrarás canales como Discusión General, donde puedes hablar de lo que sea. Decks, por si quieres ayuda con algún deck, puedes preguntar. Decks de farmeos, eso simplemente para cuando salga algún nuevo duelista legendario, podemos hacer entre todos un deck de farmeos rápidamente. Luego está la cadena de duelos, ahorita explicaré un poco más de ello. Y está la sala de duelos, aquí puedes pedir un duelo con cualquier miembro de la Xenophant. Simplemente le puedes escribir directamente poniendo arroba y el nombre de la persona que esté. Así que ahí puedes jugar con quien tú quieras de la Xenophant. Y bueno, luego, como dije, es un canal personal, así que podemos hablar de lo que sea. Aquí puse un canal de anime, puedes poner lo que tú quieras, también de películas o de series, no importa. Por el momento nada está anime, pero si quieres también podemos abrir otro en caso de que muchos quieran hablar de otras cosas. Y también tenemos sección de otros juegos, en caso de que quieras invitar a alguien a jugar de otros juegos. O si me quieres sugerir algún juego en especial. También está hasta lo último, canal de boss. Eso simplemente para cuando la Xenophant quiera hablar entre ella, podamos hacerlo por aquí. También en los directos, a veces invitaré a la Xenophant para que juguemos entre todos y podamos echar un rato a la plática. Y bueno, ahora sí, explicaré un poco de la cadena de duelos. Aquí lo único que quiero hacer es una dinámica estilo la cadena de duelos de GX. En el cual están divididos por colores, rojo, amarillo y azul en ese orden. Y bueno, aquí no es tanto por el rango, sino simplemente es para tener un color y también para divertirnos un rato. Lo único que tienes que hacer es pedir un duelo. Aquí puse un ejemplo, quiero ser amarillo y lo pones a alguien en específico, simplemente con el arroba te diriges a alguien. Y bueno, aquí en este caso lo tienes que hacer a los examinadores, que son los dioses egipcios, que son los moderadores básicamente. Si quieres pedir uno, simplemente te vas a uno y aquí te dice qué exámenes te puedo hacer. Él te puede hacer para azul, siendo dios egipcio y azul, te puede hacer para un examen azul. O aquí también tienes para amarillo y rojo. Entonces si quieres hacer amarillo, como yo puse aquí, me tengo que dirigir a Bractor M. Entonces simplemente pongo arroba Bractor M y listo, él te responderá cuando pueda. Y bueno, simplemente aquí tienes que ganar al mejor de tres para poder quedarte en el color. Y tú no tienes ninguna restricción, tú puedes usar el deck que tú quieras. Los únicos que tienen restricciones son los examinadores. Si, como están por orden, rojo es el más débil, entonces los examinadores tienen muchas restricciones para hacer el examen de rojo. Amarillo tienen algunas cuantas restricciones y azul no tiene ninguna restricción. Así que en azul ten mucho cuidado porque te pueden usar decks metas. Entonces si. Pero bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal. El link del Discord lo encontrarán en la descripción. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.